He ido a participar como profesor preparador, digamos, de unos bailarines amigos de la ciudad de Huinka, que ellos habían clasificado en la sede de Huinka Renanco allá por el mes de octubre. Y bueno, después de que ellos clasificaron, hablaron conmigo si los podía preparar mucho mejor todavía para encarar lo que es el pre-Cosquín en la ciudad de Cosquín. Así que bueno, el fin de semana del día domingo y el lunes pasado estuvimos visitando la ciudad de Cosquín y bueno, ellos pudieron tener el agrado y cumplir ese sueño que tantos y pocos pueden lograrlo de pisar el escenario de Tawalpechupanquis. Bueno, ¿qué es lo que presentaron? ¿Cómo les ha ido? Ellos presentaron el rubro pareja tradicional, en el cual presentaron samba y firmeza y después bueno, si pasaban a la siguiente ronda que es la final del día 18 y 19 de ahora, la semana que viene, tienen una tercera danza que se inscribe, digamos, cuando vas a la sede. Así que ellos lo han hecho de la mejor manera, siempre es la primera vez para ellos y bueno, por ahí juegan un poquito la pasada de los malos nervios. Y bueno, cuesta un poco, pero dejaron bien asentado su ciudad, disfrutaron mucho, ya que es uno lo que le hace mucho hincapié, ya que ellos se prepararon así de un momento para otro, pero bueno, fueron con la mejor expectativa y con las ilusiones también, o sea, nunca hay que dejar de soñar. Y bueno, lamentablemente no pudieron bailar en la parte, digamos, principal del escenario, que es frente porque el clima no acompañó y lo tuvieron que hacer para la parte de atrás del escenario en donde solamente bailan para el jurado. Y bueno, la gente que por ahí los acompañó, que ya son los padres y la familia, tuvieron que presenciarlo a través de internet. Bueno, la oportunidad ya pasar esta primera prueba y bueno, y ojalá que tengan la esperanza de volver a intentarlo y de darle fuerza a los demás, ¿no? Porque seguramente esto traerá que otras parejas también lo puedan hacer. Sí, sí, eso es lo que yo les dije a ellos, que esto es un proyecto que recién arranca, que hay que tomarlo como experiencia, y bueno, de meterle la mejora ahora este año, que como ellos ya saben, ya quieren empezar a prepararse, así que bueno, ya han hablado conmigo para empezar a cumplir sueños, ahora solamente resta descansar un par de días y retomar las actividades. Inclusivemente yo también en Washington este año no corto, porque también vamos a encarar con un conjunto de Malambo para el precozquín del próximo año. Y bueno, ojalá que nos vaya re bien como les fue a ellos y bueno, a trabajar como se dice. Y bueno, nunca es tarde para soñar y bueno, acá hay chicos nuevos que quieren cumplir ese sueño y bueno, nos están apoyando, los padres ya están al tanto. Y bueno, ellos también, la gente de Huinka, agradecidos a ellos por compartir este sueño, porque es mi primera experiencia como profesor, ya he ido yo como bailarín, pero bueno, esta era la primera y bueno, lo hice de la mejor manera y transmití todos mis conocimientos para ellos para que les vaya de la mejor manera. Y dejamos al profesor y hablamos con el bailarín, ¿posibilidades de que esté en alguno de los escenarios? Sí, mira, ahora me ha hablado un profe amigo, me ha hablado para ir al patio de Cozquín nuevamente, pero bueno, resta solamente que la parte económica, que hoy en día pasa todo por lo económico. Si bien ahora cuando fui al Precozquín, la gente de Huinka me abonaron todo, así que eternamente agradecido a ellos, pero bueno, ahora solamente tengo que sentarme a pensar y hacer números, porque digamos, viene una temporada bastante complicada para uno que ya se le termina la época vacacional, entonces, si bien uno no corta las actividades, pero bueno, hay que ajustar un poquito ahora en la época del verano, que es cuando se para todo. Pero la idea sí, está intacta en querer ir y bueno, solamente, como decía, hay que ver la parte económica, si puedo ir o no y darle el ok al profe. Bueno, además está de decirte, deseamos toda la suerte y ojalá que te veamos en los escenarios y que sigas representando a Maquena y la zona, en este caso también, llevando de la mano a Huinka, a Washington y a quien te llame, ¿no? Sí, bueno, eso siempre, uno lo primero es representar a nuestro pueblo, que tanto me dio, principalmente uno se hace conocido por la trayectoria que tiene a través de Pioneros, que eternamente agradecido con mi profe Puchu, y bueno, uno se ha hecho conocido, ha trabajado, se ha perfeccionado y bueno, por eso nos llaman distintas zonas, este año tengo que para trabajar para Jovita, tengo que trabajar nuevamente para Huinka, bueno, mi plato fuerte, como siempre digo, Washington, que se ha hecho conocer muchísimo y bueno, y ahora encarar de la mejor manera este año que hay muchos proyectos y muchas cosas nuevas, y no solamente con lo de Cosquín, sino también ahora viene un año recargado con la Asociación de Acordaz también.